Mi mamá, no puedo dormir, no puedo dormir, es solo la fatiga. ¿Qué pasa con mí? Hoy pienso en mi mamá, no sé desvelarme, me quitan el sueño, ya sé desvelarme, ya sé desvelarme. Quiero que me funda tu mano, la cago en el pie, lo frío se funde en la placa. Quiero que me funda tu mano, la cago en el pie, lo frío se funde en la placa.